9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sí te escucho, te escucho, esto es impresionante, estamos viendo ahora mismo, es un anillo precioso, vamos a pasar de esta fase a la siguiente en breve segundo, no sé si podéis verlo, es algo indescriptible. Nos dimos cuenta del interés que despertaba haciendo muy poca publicidad, el marketing viral, el boca a boca, publicándolo en algún blog, en el Meneame, en algunos de estos sitios de internet colaborativos y obteníamos una respuesta de miles, de cientos de miles de personas que se conectaban y había un problema tecnológico, un problema de ingeniería a resolver y es cómo hacer que ese servidor pudiera responder ante tal demanda. Entonces, nuestra línea de investigación es la retransmisión multimedia por P2P, tecnología P2P, todo el material se va a ir colocando en la red con licencia Creative Commons porque lo que queremos es que haya la máxima divulgación y que cualquier medio de comunicación pueda utilizar nuestro contenido para dar a conocer esta expedición y para dar a conocer lo que es esta expedición.